No quiero que te vayas, la noche está muy fría Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidido a abandonar el lío Entonces será en vano tratar de retenerte Regálame esta noche y retrasame la muerte